Música Ahora mami Mueve el motor Mueve tu cuerpo Con el elevador Ahora mami Mueve el motor Mueve tu cuerpo Con el elevador Como ella baja Baja, baja Como ella sube Sube, sube Como ella baja Baja, sube Sube, mami No te quedes quieta que se para Como mueve la cintura Con el elevador Como mueve la cadera Con el elevador Mira como se menea Con el elevador Como ella mueve el motor Mira como lo baila Y como se menea Me dañe el elevador Y quedo en la azotea A mi mueve ese cuerpo Para que te vean Con el elevador Tu lo mueve como sea Pareces una playa Cuando sube la marea Que no es el movimiento Peor que la batea Mira como los manes A ti te piropean Pero como estás buena Tú todo lo chifleas Ahora mami Mueve el motor Mueve tu cuerpo Con el elevador Ahora mami Mueve el motor Mueve tu cuerpo Con el elevador Mueve el elevador Mueve el elevador Mueve tu cuerpo Con el elevador Mueve 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 el elevador ¡Suscríbete al canal!